5 razas de perros más pequeños del mundo Número 5. Chihuahua Entre un kilo y tres, el Chihuahua es uno de los perros más pequeños que existen. Siempre en alerta, es curioso, activo e inteligente y muy afectuoso con sus amos. No obstante, no es nada fácil de adiestrar, y al ser tan pequeño sus huesos frágiles pueden sufrir fracturas, y lesiones óseas. Otras enfermedades típicas de estos caninos son el glaucoma y problemas de córnea. Al ser tan pequeños no conservan bien el calor corporal, así que debemos abrigarlos con ropa especial en cuando el frío aprieta, incluso para estar en casa. Número 4. Chihuahua Es uno de los perros más bonitos, gracias a su mirada de ojos grandes y penetrantes junto con su barba y bigote. Estas características le otorgan orgullo y personalidad. Se trata de un perro pequeño pero muy robusto, una raza activa, inteligente, siempre en alerta. Aunque a veces se le tacha de independiente, lo cierto es que le gusta la convivencia con humanos, necesita estar acompañado de personas, y se adapta de forma fácil a todos los lugares. Número 3. Pomerania Estos pequeños canes de aspecto leonino, y de nariz achatada fueron en su antigüedad animales sagrados, que solo poseía la realeza asiática. Su carácter reservado, independiente y algo arrogante, hace pensar que se sienten así. Estos pequeños perros chinos no socializan con tanta facilidad como perros de otras razas. Suelen ser muy leales con los suyos, pero desconfiados con los extraños, y agresivos con perros y otros animales, por lo que hay que empezar pronto la socialización con otros canes y personas. Suelen pesar alrededor de los 5 kilos. Número 2. Pinscher miniatura A pesar de su reducido tamaño, este perro es un perfecto guardián de la casa, ya que su sentido de alerta y su necesidad de moverse y hacer ejercicio es muy alta. No les importa ser más pequeños que otros perros, si tienen que plantar cara a alguien, lo hacen. La estatura promedio del Pinscher miniatura es de 25 centímetros y su peso oscila entre los 4 y 5 kilogramos. Si quieres un perro que te cuide, pero no tienes mucho espacio para tenerlo, este bello espécimen es tu mejor opción. Número 1. Bichón frisé El bichón frisé es una raza de perro que desciende del bichón malteso del espaniel. Se trata de una raza muy sociable, con carácter alegre y vivaracho, voraz de atención. Los centros de terapia y hogares de ancianos suelen contar con este animal de compañía. A pesar de lo que muchos piensan, el bichón frisé no es demasiado ladrador, sus ganas de formar parte del grupo, hacen que tenga facilidad para seguir las normas, ya que es un perro de rápido aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!